Muy buenas amigos, ¿qué tal? Nuevamente me encuentro delante de vuestra, delante de vuestro monitor o vuestro terminal móvil hoy con un pequeñito vídeo a modo de aclaración o de experiencia. No quiero ni decir una cosa ni la otra ni todo lo contrario. Bueno, ya me conocéis, soy Yoyo Fernández, aparte de mis habituales desastrosas presentaciones que como nunca sé cómo presentarme, pues siempre digo lo mismo. El caso es que hoy me vais en Ubuntu, en Ubuntu, en el portátil, en MiAzer Aspire E5-571PG. No suelo usar vídeos desde el portátil porque, no sé, como que lo veo algo pequeñito para trabajar, no estoy acostumbrado a un equipo de escritorio, monitor de 22 pulgadas, en fin. Ya sabéis, la típica torre, ¿no? Gabinetes que llaman en Argentina y en otro sitio la llamarán de otra forma distinta. El caso es que me encuentro hoy en Ubuntu y en este equipo, en este equipo, en este Azer Aspire, tengo Windows 10 y Ubuntu compartiendo disco duro en un dual bot. Ubuntu se encarga con el grupo de arrancar Windows y Windows está al principio de la partición. Y bueno, estaba leyendo, estaba leyendo aquí en AMG Ubuntu, que algunos usuarios de Windows 10 que han actualizado al reciente, la última actualización, la gran actualización de Windows 10, el aniversario update, el update del primer aniversario de Windows 10, que se repartió ayer. Ayer justamente se lanzó a nivel mundial e irá llegando de manera escalonada a todos los usuarios de todo el mundo. Pues algunos usuarios están reportando de que sus particiones, los que tienen dual bot como yo, sus particiones de Linux, algunas han desaparecido o se las han roto o no sé. Aquí podemos ver el título de AMG Ubuntu que dice que... Y algunos usuarios que dicen que eso, que sus particiones, que con la actualización del primer aniversario de Windows 10, pues se le ha roto, se le han desaparecido. Le han desaparecido las particiones de Windows que tenían compartiendo disco con Windows 10. Leemos un poquito, pero si bajamos aquí, si bajamos a los comentarios, algunos dicen que a ellos no les ha pasado. Y otros que sí, pero aquí pues reportan de todo un poco. Esto para que lo vayáis leyendo vosotros con más calma, si sabéis inglés, pues ya está. Este dice... Es decir, que yo actualicé ayer y mis particiones de Linux están tremendas, como siempre, en su sitio. Pues yo vengo a confirmar lo mismo, de alguna manera para contribuir a que no se expanda el pánico, que no pánico al cúnico, como decía Chapulín Colorado, que no pánico al cúnico. Pues diciendo que yo actualicé ayer con el Windows 10 Anniversary Update y... Bueno, eso tardó muchísimo, primero en bajar su actualización, luego en actualizar tres o cuatro reinicios, estamos no sé qué, espere, espere... Bueno, una barbaridad tremenda, un aburrimiento total. Pero apartando eso, mis particiones de Linux están totalmente correctas. El grupo de Ubuntu sigue donde estaba, manejando Windows 10, y no tengo ningún tipo de problema. Yo tengo el disco duro y la BIOS de este portátil la tengo en UEFI, en un sistema UEFI. Tengo el SecureVat desactivado, eso sí, para que Ubuntu no le dé la lata. Y el sistema, el esquema de particionado del disco duro entero es en GPT. Todo es un disco duro de un tera, de un terabyte. Y como ya conté en su día, en este artículo, cómo compartir y automontar una partición EXFAT entre Windows y Linux, Ubuntu, pues más o menos, bueno, más o menos no, exactamente, exactamente lo tengo así. Es decir, hice una primera partición de ciento y pico gigas para Windows 10. Lo instalé ya, al instalar Windows 10 por primera vez, te crea su partición de recuperación, la pequeñita partición en FAT32 para UEFI y una partición sin formato de unos cuantos magas. Es decir, todo lo imprescindible para que Windows arranque en sistemas UEFI. Y luego, a continuación de esa partición en NTFS para Windows, hice una partición para datos en EXFAT, como bien comento aquí, porque es compatible de forma nativa con Windows y con Mac. Y con Linux simplemente hay que instalar un par de paquetitos. Y a continuación de la partición de datos que está en medio, grandísima partición, de 800 gigas por lo menos, pues tengo una pequeña partición, pequeña, bueno, 40 o 50 gigas para la raíz de Ubuntu, no hago home separada, simplemente raíz. Y la última, la partición de intercambio swap. ¿Y qué pasa? Que la partición de Windows sí lee la partición EXFAT como nativa. Y yo no creo que Windows 10 vaya a decirle a la partición EXFAT que me estás trovando, quítate de aquí. Pues no, porque EXFAT es un formato de archivos propietario de Microsoft, que es el que va a suplantar a FAS32 ya un poco obsoleto, ya un poco viejito. Y es la continuación de FAS32. Pero FAS tiene muchísimas más ventajas que FAS32. Y bueno, y simplemente desde Ubuntu lo único para trabajar en particiones EXFAT, hay que instalar estos paquetitos, como dije en su día, a FAC, FUSE y a FAS útil. Y ya está. Yo, y luego, bueno, luego agregar en el FSTAP, en el FSTAP, pues para que en Ubuntu tenga permisos de lectura y escritura, igual que tiene en Windows. Bueno, al lío. Como veis aquí, abro mi navegador de archivos Nautilus, donde tengo mi Home, normal y corriente de Ubuntu. Si nos vamos a la partición Datos, que está en EXFAT, montada en MediaDatos, vemos perfectamente todos mis archivos en su sitio. Y esta partición es compartida junto con Windows. Si entramos, no sé, vamos a entrar a... Hay aquí, Incompetent Music, la música que suelo usar en mi podcast libre, la música Creative Commons, pues está toda correcta y perfecta. Aquí no he desaparecido absolutamente nada. No me ha volado ninguna partición. No tendría por qué volar la Windows 10 porque está en FAT. Entonces, la partición que está en EXFAT, la raíz de Ubuntu, pues aquí está, con su directorio, BIM, BOOT, SD-ROM, DEV, ETC, HOME, LIBLIC, S32, S34, MND, OPT, PROC, ROD, ROM, SCheck, SNAP, SYNAP... Todo. Está toda. Todas las particiones... Es decir, la partición con el directorio y raíz de Ubuntu está toda en su sitio porque si no Ubuntu no funcionaría tan maravillosamente como está funcionando y tan alegremente como está funcionando. Con esto quiere decir que Windows 10, después de la actualización de la gran actualización del primer aniversario no me ha roto nada, no me ha roto absolutamente nada en Linux las particiones sí que no estaban la X4, que es la red de Ubuntu, está aquí y la partición de intercambio swap está en su sitio y para verlo vamos también nuevamente a abrir el Gparted, por ejemplo estamos por aquí, vamos a introducir nuestra contraseña y vamos a abrir alegremente alegremente, vamos a abrir el Gparted con pasión ribereña, como dice el gran Amilcar vamos a abrir el Gparted, a ver si carga porque tiene que cargar muchas particiones y bueno, esto es un disco rígido, un disco mecánico a 5400 RPM y no es un disco flash entonces también tiene sus limitaciones de los discos mecánicos vemos, como expliqué al principio en la primera partición es decir, al principio el disco duro aquí a la izquierda hice una partición para Windows instalé Windows y en el TFS y ya los que hayáis instalado Windows sabéis que os crea una partición de recuperación del sistema la pequeñita partición FAS32 para UEFI que se monta en Linux en BotEFI y bueno, y esta que pone desconocido que son 16 megas que también hace falta para sistemas UEFI y la vais a ver aquí la partición grande de recuperación de Windows 10 450 megas la partición FI UEFI de FAS32 de 100 megas que están las que era el Windows esta partición en negro desconocida que de 10 megas también hace falta y la partición NTFS grande 179 gigas que es donde está Windows 10 instalado le tengo ahí le tengo ahí un giga ahí para echarle comer los cochinos de sobra que no falte aunque tienes simplemente usado 34 gigas pues que no falte porque con un terabyte pues me sobra disco duro y no lo voy a completar en la vida y todo correcto y yo que me alegro y bueno aquí tenemos la partición XFAT que es común a ambos sistemas a Windows 10 o Ubuntu montada en media datos que tiene 635 gigas tengo 28 usados y me quedan 607,70 gigas libres para meter todo lo que quiera yo meter y sacar todo lo que yo quiera sacar y bueno y la partición raíz de Ubuntu Ubuntu Linux para seres humanos pues está aquí que la hice de uy grande más grande de lo que yo creía le di 103 gigas a la partición raíz de Ubuntu contando que no hago no hago partición separada de Home ni ninguna otra simplemente la intercambio red pues veis perfectamente que tengo la partición en X4 de raíz de Ubuntu en 103 gigas usado 8,04 gigas solamente y me quedan 95 gigas libres en la raíz de Ubuntu en X4 que barbaridad podéis decir vosotros que barbaridad exacto es una barbaridad pero me sobran gigas y no sé qué hacer con ellos ahí está y la partición de intercambio que le di 12 gigas teniendo 8 gigas de RAM física pero le di 12 gigas esto es chale de comer a la gallina y bueno pues sí y ahí están con sus 12 gigas de partición swap me sobran gigas es decir que he asignado las particiones tanto para Windows 10 como para Ubuntu y para la partición swap las he asignado con muchos gigas de sobra para que no le falte de nada y aún así me siguen cobrando gigas que no voy a llenar en la vida sin viva ya 200 años y como veis está todo y como veis está todo todo perfecto Ubuntu arrancando Windows 10 no me ha roto Ubuntu y Windows 10 no me ha roto ni la partición S4 que sería esta de FSD A6 ni la partición intercambio swap ni el group ni el gestor de ranking group perfecto cuando inicie el portátil me sale el group quieres iniciar con Ubuntu con Windows y ya está y lo dijo simplemente con esto pues simplemente dar este dato que a alguien le haya pasado a alguien le haya pasado que se le ha roto o que Windows 10 el primer la gran actualización aniversario de Windows 10 le ha roto alguna partición de Linux puede ser no lo sé habrá que ver en qué factores ha sido en qué sistema de archivos etc etc qué tipo de instalaciones si eran UEFI si no si eran Legacy muchas cosas que yo no están a mi alcance y no voy a poder traducir y tampoco he mirado ahí en profundidad yo simplemente te puedo decir que en mi instalación Windows 10 con Ubuntu en Dual Bot en un portátil hacer un Tera de disco duro compartido ya veis Windows 10 en NTFS más sus típicas particiones y Ubuntu en S4 una partición común en XFAT y la partición de intercambio swap y después de actualizar como actualizar ayer la gran actualización del primer aniversario de Windows 10 no me ha pasado absolutamente nada de nada esto sigue como siempre que da alegría ver Ubuntu por aquí ¿dónde estás? aquí y ya está simplemente eso quería dejar constancia de de que a mí no me ha pasado nada y bueno eso es todo así que nos estaríamos viendo en otro vídeo chao chao no me ha pasado no me ha pasado